Música Bueno mi gente querida hemos llegado al final de esta semana y al final de este programa muy agradecidos nosotros Edith y yo por todo el calor que ustedes nos dan con la invitación de que el lunes nos acompañen de nuevo y vamos a dejarles como siempre con una historia, ayer el señor Gustavo Montalvo anunciaba que en dos semanas comienzan las reuniones para llegar a un pacto eléctrico, con esa historia les dejo y les deseo buen fin de semana Monseñor Agripino Núñez Collado dijo que este jueves se reunieron la comisión coordinadora del pacto por parte del gobierno con la ejecutiva del CES y elaboraron el calendario de actividades a realizar para llegar a este convenio Lo pasamos al comité técnico para que lo revise y esperamos que la próxima semana se va a aprobar Desde ya el presidente de este consejo advierte que el trabajo será más complejo que realizado para el pacto educativo Lo que esperamos es que haya generosidad, que haya apertura, que haya la capacidad de ver el interés de la nación por encima de los intereses particulares A eso estamos dispuestos, unificar voluntades, actuar en concierto buscando soluciones Este compromiso fue planteado por los industriales en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias encabezado por el presidente Danilo Medina, donde el orador principal dijo que el tema eléctrico es uno de los tres principales sectores a atender para la competitividad Mientras no se permita la impulsión de actores privados en igualdad de condiciones en toda la gama de la industria eléctrica mientras no se inyecte la competencia libre, seguiremos con los mismos problemas que empezaron hace cuatro décadas José Vitienes dijo que los otros dos sectores a atender son el de los precios de los combustibles y el monopolio en el transporte ¡Gracias!